Llega a su fin la batalla entre el clan Ashura y el clan Yasha. ¿Sakura podrá recuperar su pluma en este reino? Descúbrelo en el tomo 10 de Tsubasa. Hola amigos de Otaku Press, el manga de Tsubasa Reservor Chronicle cumplirá en mayo 17 años y el anime celebró ya su aniversario 15 el pasado 9 de abril. Si les gustan las obras de Clam, suscríbete al canal de Otaku Press y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Ahora sí amigos, hoy continuamos con esta historia que nos tiene con ansias desde hace mucho tiempo. Para resumirles un poquito, los clanes de Ashura y Yasha siempre han guardado resentimientos, pero resulta que sus dioses en realidad están escondiendo sus verdaderos sentimientos. El tomo 9 acabó cuando Ashura le clava la espada a Yasha y es aquí cuando se revela lo que estaba detrás de su espíritu, la pluma de Sakura. Yasha ya había muerto mucho tiempo atrás cuando Ashura lo hirió, pero el poder de la pluma hizo que su espíritu la fuera a buscar. De esta forma acaba la eterna batalla por el castillo de la luna y si el castillo no cumple el deseo de su dueño, este se destruye. Pero, ¿qué era lo que quería Ashura? Lo que guardaban en realidad eran sentimientos el uno por el otro. Ashura quería revivir a Yasha, pero ese deseo era imposible. Por eso el castillo se derrumbó y Ashura decidió irse junto a su amado. Antes de sacrificarse pidió un nuevo deseo a la bruja de las dimensiones que era estar con Yasha y que juntos sean los dioses de un nuevo mundo. Y así fue, en el nuevo reino de Shara, Yasha y Ashura permanecieron juntos y ahora los pueblos que se enfrentaban están unidos. El reino de Shura donde hubo esta terrible batalla era el pasado del reino de Shara donde ahora reina la paz. Esto significa que Shaoran y los demás cambiaron el futuro. Y por cierto, el precio que pagó Ashura para que se convirtieran en dioses fueron sus espadas. En otro momento, mientras que los enemigos de esta historia siguen planeando cómo acabar con los planes de la bruja Yuko, Sakura y los demás van a otro mundo. Y aquí prepárense porque entramos a mi mundo favorito, el reino de Piffel. Este mundo es muy tecnológico y hay una carrera de naves que tiene como premio mayor, nada más y nada menos que la pluma de Sakura. Además, aquí Kurogane y Sakura se encuentran con Tomoyo. En este mundo, ella es la dueña de la compañía que auspicia esta carrera de los Dragonflies, que es el nombre que llevan estas naves. Me encanta de verdad este mundo porque Tomoyo es tal cual la conocemos en Car Captor Sakura, me refiero a personalidad. El encuentro entre Sakura y Tomoyo son prueba de ello y además que lo quiere grabar todo. Aquí solamente le faltó el traje. Hasta el momento este es mi mundo favorito porque vemos a Sakura muy decidida en ganar esta carrera para recuperar su propia pluma. Y eso no es todo porque tenemos varios momentos románticos como este cuando Shaoran le enseña a manejar la nave a Sakura. Recuerden también que esta Tomoyo tiene la misma apariencia que la princesa del reino de donde proviene Kurogane. Igual en Tsubasa ya saben que nos podemos encontrar más de un personaje que hemos conocido en reinos anteriores y este es un claro ejemplo porque en la misma carrera aparecen varios de los protagonistas de los reinos anteriores. Y con la exposición del premio mayor de esta carrera acaba el tomo 10. Es muy importante también que conozcan que la pluma de Sakura en cada uno de estos mundos suele cumplir una función bastante relevante. Normalmente está vinculada a algún poder. Y en el mundo de Piffle la pluma de Sakura es una batería infinita. Tiene tanta energía como para toda la ciudad y por cierto para cualquiera de los vehículos que transitan por ese reino. Por eso es que es tan tan deseada por varios de los que están participando en esta carrera. Para terminar reflexionemos un poco sobre lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero es que el principal enemigo de esta serie no está con las manos cruzadas. Está haciendo algo que todavía no conocemos. Va a mandar a alguien para interrumpir las actividades de Shaoran y sus amigos. Y esperemos de que Sakura pueda recuperar su pluma. Estas plumas representan sus recuerdos, parte de su propia esencia, pero no va a poder recordar a Shaoran. Así que igual todo esto es muy muy triste. Pero las cosas se van a ir complicando un poquito más. Así que esperen y estén muy atentos al tomo 11 y al resumen que vamos a hacer aquí en Otaku Press. Si aún no han revisado los videos anteriores recuerden que tenemos una lista de reproducción con cada uno de los resúmenes por tomo con las ediciones de la editorial Kamite. Hasta el momento abril del 2020 está disponible el tomo 13 de Tsubasa en la tienda virtual de Kamite. Muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó recuerden dejar un comentario por aquí abajito, suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.